¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los DeLorean DMC12 y la Toyota SR5 de la trilogía de Volver al Futuro que están buscando dueño y bueno, estos dos ejemplares están inspirados en esta famosa trilogía de Viaje en el Tiempo y muestran un estado muy impecable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si alguno de ustedes son un gran fan cinéfilo y también le gustan los autos existen algunos ejemplares de cine que han sido subastados a lo largo de los años por una cifra mucho más elevada de la que correspondía, aunque no está de más pagar un poco más por llevarse a casa un trozo de historia bueno, uno de esos vehículos populares es el DeLorean DMC12 o DMC DeLorean como quieran decirle protagonista de la trilogía Volver al Futuro que también compartió escenas de rodaje con la Toyota SR5 de Marty McFly en otras palabras, la Toyota Hilux y bueno, perdón bueno, si se comienza por el DeLorean, esta es una unidad que llegó a Estados Unidos de la mano del concesionario Vista Volkswagen BMW de Pompano Beach y bueno, en Florida, en el estado de Florida en Estados Unidos y bueno, mismo punto de venta encargado de adquirirlo de nuevo el pasado 2018 y bueno, la familia que compró el automóvil originalmente ha sido la misma que lo ha vendido tras 25 años en lo que el DMC12 apenas recorrió 6.920 kilómetros durante todo ese tiempo se le ha realizado un mantenimiento estricto y entonces ha restaurado algunos de sus componentes mecánicos así como refleja las 18 páginas de facturas emitidas por la compañía DeLorean Motor Company en Huntington Beach, California y bueno, bajo el capó sigue estando su motor original es decir, un bloque de aspiración natural tipo V6 que tiene 2.8 litros y desarrolla unos modestos 132 caballos de fuerza y como par máximo tiene 208 Nm y esa enviaba a las ruedas traseras previo a un paso por una caja de cambio manual de 5 velocidades construida por Renault y bueno esta unidad en cuestión viene acompañada de un conjunto de recuerdos conmemorativos que incluyen un par de zapatillas una réplica del skateboard flotante de Marty McFly y un periódico de la película Volver al Futuro 2 que bueno, ese periódico es obviamente en el que se anuncia la noticia ficticia de cuando es arrestado uno de los rivales de Marty McFly Grif Tannen que es obviamente el nieto de Grif Tannen cuando este y su pandilla chocan contra contra la casa de la corte en el año 1015 y después de eso son arrestados y de los cuales son testigos Marty McFly y el doctor Emmett Brown bueno, si se pasa a la pick-up se encuentra con un ejemplar del año 1985 que ha pasado la mayor parte de su vida a los estados de Washington y de California antes de que su propietario anterior lo restaurara en el año 1015 naturalmente la inspiración vino de la mencionada trilogía de películas durante la restauración esta camioneta japonesa recibió una pintura negra en toda su carrocería la altura con respecto al suelo se incrementó y fue provisto de unos parachoques tubulares la icónica luces auxiliares KC y unos neumáticos Gutierre Ranger y bueno lo mejor de todo es que la SRS también viene con algunos recuerdos memorables de su propia película incluida una réplica de la licencia de conducir de Marty McFly también la cámara de video JBC GRC1 un patinete vintage Variflex Vectra y un par de de lo que se parece ser una de las una réplica de las Nike Air Max que bueno son las que son esas son esas zapatillas con cordones ajustables de la segunda película que usa Marty McFly y bueno debajo del capó se ubica un bloque de 4 cilindros y 2,4 litros que desarrolla 117 caballos fuerza además incluye una transmisión manual de 5 velocidades y una caja de transferencia de 2 velocidades con un total de 130.000 millas marcadas en el odómetro algo así como 210.000 kilómetros y bueno bueno la compañía Raina Traylor ha sido la encargada de encontrar un nuevo propietario para estos dos vehículos una tarea que no les costó no les costó mucho trabajo ya que cientos de entusiastas han 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 ido por por la venta durante los días en la que la que suba en la que la subasta estuvo abierta el comprador no está obligado a adquirirlos en forma de lote ya que los dos se ofertaban por separado separado el DeLorean fue vendido por 45.000 dólares algo así 45.500 dólares algo así como 43 millones de pesos chilenos mientras que la Toyota fue vendida por 58.000 dólares algo así como 56 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chilenos